Contesta mi celular, si tu desconfianza abunda adelante Tus ojos solo me anuncian un desastre, no hay nadie más aquí Pierdes el tiempo revisando mis mensajes Estás a la deriva, nuestra inseguridad te está consumiendo Es mucho mejor si me besas el cuello, que pasa entre tú y yo Si estoy aquí solo porque a ti te quiero No lo tienes que dudar, porque no me descarrilo por una simple cintura Y dime cómo te explico que prefiero tus locuras Aunque se vuelva difícil, no te cambio por ninguna No lo tienes que dudar, por más que se te complique eso de tenerme confianza Ya veré cómo le hago, para que creas mis palabras Me quiero quedar contigo, bésame y no digas nada Ya mañana me reclamas Estás a la deriva, nuestra inseguridad te está consumiendo Es mucho mejor si me besas el cuello, que pasa entre tú y yo Si estoy aquí solo porque a ti te quiero No lo tienes que dudar, porque no me descarrilo por una simple cintura Y dime cómo te explico que prefiero tus locuras Aunque se vuelva difícil, no te cambio por ninguna No lo tienes que dudar, por más que se te complique eso de tenerme confianza Ya veré cómo le hago, para que creas mis palabras Me quiero quedar contigo, bésame y no digas nada Ya mañana me reclamas No lo tienes que dudar, siguenme en mis redes sociales